¡Vamos! 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 ¡Un avance! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja más! ¡Vamos! ¡Baja más! ¡Baja más! ¡Baja bien! Esta actividad que nosotros queremos implementar a partir de ahora nos va a ayudar a utilizar las personas que nos ayudan a hacer las acciones cada seis meses. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Me va a ayudar muchísimo a hacer las actividades. Las actividades que sigan, porque... ...no hay que hacer las actividades. ...no hay que hacer las actividades que nos ayudan a hacer las actividades que nos ayudan a hacer. Gracias. 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 Gracias.